Música Ok, esto es Uncas desde Zaragoza, one shot para líneas bravas Seguro que más de uno conocía el PIG, pero le hacía falta una métrica hecha a medida, ok? Ok, mira, esto es Macramé, dice así, uno, dos, tres, God damn Todo lo que he tenido es pasto del olvido, sé que el dinero se va a quedar, solo me llevo un retal de lo vivido contigo Mi vida han diferido, ya lo he definido, se defino rimar, a mí no me vino, se he ido a buscar, buscarlo también He tenido que ahorrar, me he ido a currar, con horario partido, educa tus oídos, yo educaré los míos Sé que los ríos ya no tienen rara, pero el tejido se traca para acabar con los malentendidos Educad esos sentidos, dejad de avalentar y haceros fan de un buen libro Perdéis el tiempo en apostar, mientras perdéis todo lo demás, mirad para atrás, comprenderéis lo que os digo No necesito que me digan qué van a hacer, solo con verlo en vuestras pupilas basta, pásame Dímelo, ¿cuánta vida habéis ya derramado? Todo ese campo ha quedado dadío porque no lo habéis labrado Pero que en tiempo estamos, que canción valoramos Entre todos permitimos que se diera más valor a cuatro cosas que a los dioses de la boca La música se ha encargado, nadie parece humano ¿Y ahora qué? Cuéntanos, ¿quién te va a dar el calor que necesitabas cuando estabas harto de dolor? ¿Quién es quién? Es un son, no es cantante, es un actor Mira qué guapito sale en el vídeo que le han grabado Depende de los quejas que le penden Pues no entiende de saber hacer ni saber sentir la música decente De frente tú, sé fuerte, yo intenté que la gente corriente Creciera con mis letras, pero cuatro marionetas se cargaron la simiente No lo sé, ya está bien, el tiempo sabrá caer Quieren acabar con la cultura, ansiosos de poder Moda nunca dura porque no hay una estructura Se quedarán sin cuerda y nuestra letra es pura macrame Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, gas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video